Música 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 Jorge Eriás, miembro del CEN del PLC Dejó que se esté dando una negociación política De este partido con el gobierno Para lograr la liberación del líder campesino Medardo Mayrena Y le digo que se está acompañando a la familia de Medardo en este proceso, así como a otros presos políticos. Deseo aclarar que nadie más interesado que el Partido Liberal Constitucionalista, nadie más interesado en la liberación de todos los presos políticos, sin distingo de raza, credo, color, en lo absoluto. Sean estos del Partido Liberal Constitucionalista, del PLC o no lo sean, queremos libertad para todos los presos. Y esperamos de que ese objetivo que nosotros nos tenemos fijado se pueda alcanzar. Y si se logra, aunque sea de uno a uno, de dos en dos, de tres en tres, pues definitivamente vuelvo a insistirlo, bienvenido sea. No tenemos ningún acercamiento con gente del gobierno, pero sí somos una institución que sabemos dialogar. Y dentro del marco del diálogo, nosotros esperamos conseguir para toda la ciudadanía nicaragüense, sin distingo de raza, ni credo, ni color político, el bienestar que efectivamente se merece, como es la democracia, un Estado verdadero de derecho y un retorno a la institucionalidad política. A él y a todos los detenidos que nos lo han solicitado, sobre todo a los del PLC, igual el de Pedro Mena, el de Apolonio y varios que ya han salido, pues como el Citavalle, como Jairo Sánchez en San Marco y así estaría mencionando a cada rato como Donadín Varela, en Chinandega, Somotillo y otros más que ya están en libertad. Estamos acompañando a todos nuestros reos, a todos nuestros presos políticos, pero no solamente los del PLC, como repito, a todo el que nos lo solicite. Aquí creemos en la democracia, creemos en la alianza, creemos en la unidad de la oposición política, en una real y verdadera, sin exclusiones de ninguna especie. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.